hola que tal mis amigos que gusto saludarlos estamos en el terminal de riobamba ya que hemos disfrutado de los carnavales de riobamba de chambo de lichto y hagan el favor de regresar a sus casitas así es mis amigos estamos en el terminal de riobamba para quito guayaquil tulcán para todas las ciudades ya se terminó los carnavales y hay que trabajar miren mis amigos aquí así es como la gente muy amable caballero como está muy bien para donde para guayaquil ya de regreso de disfrutar del feriado en riobamba y qué tal es de esos carnavales de riobamba si para que es muy bonito disfrutamos en familia y va a regresar de nuevo ya no si para el otro año algún saludito que desea mandar para su familia para sus amigos para todo el ecuador a sus amigos que están fuera del país para toda mi familia ya también que está en guayaquil y allá en españa también que tengo familiares también que le han pasado un feriado muy bonito junto a su familia saludos ahí digan que le quiere que regrese que estamos extrañando su a la familia para toda mi familia que está en españa en madrid que regresen que acá está muy bonito que el feriado acá en riobamba hemos pasado muy bonito y así es mis amigos nos vamos vamos ya no también lo estamos yendo ya a ver los buses a ver vamos 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 en busca de nuestro bus a ver por qué debe estar no todavía no llega aún no llega aquí está el andén todavía no nos llega nuestra nave vamos a dar una de vueltas porque ver vamos a mirar qué hay por acá también que nos ofrece de de vestir comer de dictar a ricas visitadas las aguitas para hidratarse y el caballero ya con su guitarra ya de regreso a la casita aquí lo pueden encontrar todo para su viaje gaseosas aguitas los snacks también viene al escoger todo para su paladar esto es mis amigos terminal miren como la gente como como hacen cola ya así como señor de visita también tienen que regresar tenemos que regresar igual yo también estoy esperando espero un día mi mi navia para regresar a la capital de los ecuatorianos qué me me m me 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 Gracias por ver el video.